Sagitario, soy Marcos Nahuel y te revelo tus números de la suerte y qué es lo que va a pasar en tu vida estos últimos días del mes de julio, del 25 al 31 de julio. Tus números de la suerte, Sagitario, 09, 18, 27 y 36. Tu día de la suerte, día lunes. Y el color que te va a beneficiar y atraer buena suerte, color beige o color blanco. En el amor vas a necesitar un poco de soledad. Pedile a tu pareja un poco de tiempo, un poco de espacio. Necesitas tiempo para empezar a ocuparte un poco más de vos sin estar pendiente de lo que dice, piensa o exige tu pareja. Hacer este impas en la relación te va a permitir reforzar la relación, reforzar tus emociones, tus sentimientos y salir adelante a nivel amoroso y sentimental. Es momento de aprender a ser un poco más egoísta. Gastar en vos, invertir en vos, pensar en vos, ocuparte de vos y pensar qué es lo que necesitas para ser feliz. En el dinero, no malgastes. Es momento más bien de guardar tu plata, de reservarla. Estamos en momentos en donde hay mucha crisis en la mayoría de los países. Al momento de hacer un gasto, una inversión, de pedir un préstamo, de dar un paso importante a nivel económico, consulta con tu guía interior y con tu conciencia que será quien tenga todas las respuestas a todas tus preguntas económicas. En la salud vas a necesitar soledad, paz, calma y tranquilidad. Tu mente, tus emociones, tu corazón y tu cuerpo te lo van a agradecer. De lo contrario vas a sufrir de muchas tensiones, jaquecas, nerviosismo y vas a estar muy, muy irritable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!